Que todo interese en TRK Julié a la prometida de un camarada en Estados Unidos Que tengo un compa que vive en Mayande Daña a mi casi algo, porque ni bien se fue Que todo interese en TRK Que mi compa tiene como babuino Rosado del hoyo ¿Rosado del hoyo? Si, lo tiene rosita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya se lo has visto entonces? Si, una vez en... ¿Una vez en... de ti? Si, una vez en... Se abrió la nariz Rosita del hoyo ¿Qué es eso? ¿Te gustó o no? No, ¿qué pasó? No le hago eso Ah, no le hago eso No ¿No te gusta por ahí? No No creo Oye, ¿y por qué lo hizo tu compa, güey? ¿Por qué crees que lo hizo? Lo siento ¿Se le volteó la canola? Si, se le volteó ¿Es Mayatillo entonces? Ey ¿Qué a ti no te gusta eso? No, no ¿Puedes ser por yo en tu hombre? Obvio Ay, no puedo hacer eso, güey ¿Te gustan las viejas a ti? Con garrote Nada, nada, nada Que todo interese en TRK Mi hermano lo busca por una pinche vieja p***a Ah, tu hermano lo busca por amorría que anda con otro vato Sí Y que están casadas y tienen hijos y ahí andan detrás de él Ah, su pinche madre, güey ¿Tu hermano es el amante entonces? Pues no les hace caso, pero ahí andan ¿No les parece eso curioso? ¿Entonces no les da jalón? A veces A veces sí Se quedan pro y un palete y que está bien Sí ¿Hacia tu hermano entonces? Yo creo que sí Sí les voy a estar picando aquí, allá, allá, acá Puede ser Ay, ya me dio la calor No, calor así normal, calor del rico Que todo internet se entere, ¿qué? Ando con un chingo de viejas ¿Ando con un chingo de viejas? Al cien Oye, la morra, ¿cómo están? ¿Bonitas o no? Bonitas Órale, pues qué rico morirse, ¿no, mi hermano? ¿Y cuál te gusta más, güey? Pues no sé ¿Todas te gustan? La neta sí El amor, el amor, no deja de ser ¿Qué es el rico entonces? ¿Una que otra? ¿Una que otra? ¿Ahora que le quisieras decirle a los morritos si les voy a ver el video? Nada viejo, la neta Que todo internet se entere, ¿qué? Que extraña a mí que hacía algo, porque ni mi ex fue Quiero morirme ¿O sea que eran quedantes? Tenemos como p*** Oye, ¿pero por qué no quedaron? No, es bien celoso ¿Quién celoso, posesivo? Algo No me corrijas, güey, o si no te vamos a triarte ¿Y a ti cómo te gustan entonces? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué no quedaron? Pues él me dejó ¿Ah, te dejó de hablar? Sí ¿Hace cuánto tiempo tiene que ya dejaron de hablar? Como, dos semanas, vamos a ir Dos semanas, más o menos Sí ¿Entonces si les voy a ver tu vez el video, ¿desó otra oportunidad o no? Claro que sí Me tocó cerrado, sí Sí, es otra oportunidad Está guapo, ¿bato entonces? Está guapo, ¿bato entonces? Está guapo, bueno Felicidades al licenciado ¿Está rico? Uh, demasiado Estupendo ¿Ten unos diez cuánto? No, un millón, yo creo ¿Un millón? Sí ¿Aún que le quisiera decir a ese chavo si el día de mañana me olvidó? Sí lo va a ver Nada, que lo quiero, nomás ¿Y que te hable, ¿verdad? Sí ¿Por qué lo extrañas? Sí, claro Ay, cosita, mi vida ¿Que todo internet se entera? Que me anda con... Compadre ¿Te has chingado tu compadre? Huevo ¿Está rico hecho lo que es? ¿Algo? Hijo de la chingada Oye, ¿y quién es el pasivo, amigo? Él ¿Él es el pasivo? Sí O sea que tú eres el activo Simón Pero qué caliente ¿Te sientes rico o no? ¿Se aprieta todavía? ¿Se aprieta todavía? Imagínate que le hagas muy bien Te empiezan a comentar que eres mayante ¿No te aguitas? Nada, nada de eso No, hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara ¿No te aguitas entonces? Nada ¿Te gusta hacer caquino? Ah, huevo ¿A mucha honra? ¿Cómo te dicen? 4x4, revolver ¿Cómo? ¡Calla! No mames, ese cabrón Sí se pasa de lanza ¿A todos les gusta jalar la palanca? Ah, huevo ¿Estoy interesa en todo el que? Tengo un compadre que es mayante ¿Tienes un compadre que es mayante? Se llama Pablo Galiendo Cállate, güey ¿Se llama Pablo? Galindo ¿Lo hace por necesidad o por dinero? Pues yo creo que por necesidad Pero el güey es jinete Le encanta andar montando toros ¿Le gusta andar montando toros y galotes también o no? Ah, huevo ¡Ja, ja! ¡Se mamó! ¿Se le gusta? Yo creo que sí ¿Te has visto? ¿O te han contado? Me ha contado Me ha contado, ¿he visto? No, me han contado ¿Quieres que te encuerde? ¿Que te desvista? ¿Que ella tiene novia o no? Sí, tiene novia ¿A Pablo le tienes novia el vato? Sí ¿Sí, güey? Sí ¿Para no hay pedo que se ha apoyado a tu compadre? ¿Se lo quieres, eh? No hay pedo a mi camarada Cada quien son culo, ¿ah? ¿Cada quien son justos, ah? Pues sí, güey, no mames ¿Y tú no lo has dicho por dinero ni por necesidad? No, yo no tengo necesidad de hacer esas cosas Gracias a Dios ¿Gracias a Dios trabaja entonces? Gracias a Dios ¿Al 100? Al 100 Tienes razón lo que dice ¿Algo que le quisiera decir a tu compadre? ¿Se le dé mañana a ver el video? Dios, por favor, se puede trabajar Que se deje de hacer Eso me prende ¿Que todo el internet se entera de qué? Me culié a la prometida de un camarada en Estados Unidos ¿Te la culiaste? ¿El fagrecito? Nomás no digas La decepción La traición, amigo ¿Cómo es el peón del cojín? Ah, güey, vos Yo primero hice, por ahí ¿Y cómo estuvo la morra, güey? Está bien buena, la neta ¿Está buena? La neta, sí Esa cosa ni sentimientos tiene ¿Y se casó o no? Ya no supe porque me vine, güey Ah, ¿te lo viste? Sí ¿Y se marchó? ¿Tu compadre se dio cuenta? No, estaba bien pedo ¿Andabas bien pedo tú o él? Él ¿Y ahí te la clavaste a la morra? En mi casa Ah, la madre, güey Hubo pedo en mi casa y valió ver Debería darte vergüenza Ella me insinuó, pero pues yo me dejé llevar Pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? A huevo, a huevo ¿Le volverías a repetir con la morra o no? A huevo que sí Ah, que le quisieras decir a la morra sin decir nombres Espero que te vaya bien en tu matrimonio Que todo internet se entere Ah, ¿te gusta a los mayatillos? A los puros pinches mayates ¿Por cuánto y no lo haces? Por lo que se venga, pero que me complazca Ah, güey, mi mente Que te complazca Timón ¿O sea que lo puedes hacer hasta de gratis? No, hombre, no ¿De gratis no? No ¿Por qué? Porque es por necesidad Timón ¿No te voy a trabajar entonces? No Gracias, me gusta el dinero ¿En cuánto viene sacando una hora? Como mil varos ¿Mil varos? Simón ¿De muy atillo? Ah, pues Viene acá Ah ¿Le da recio o despacio? Recio, que truene ¿Que truene? Simón ¿Para que te vuelva a contratar entonces? Para que vuelva el pato Marica aquí es Marica tú ¿Ahora que le quisieras decir a ese compilla? No, pues que Se la rifa da, chido da ¿Chido? Simón ¿Este da mil varos? Ah ¿Pu'o meterte el dedo? Ah, no, hombre ¿Haz o no? Ah, yo se la meto ahí ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada ¿Que todo internet se entiende de qué? Que las viejitas y los pinches p*** te buscan ¿Las viejitas y los acá te buscan? Machín, machín Como no tienen una idea ¿Para ser delicioso? Sí ¿Con pago o sin paga? Mira, las viejitas me han ofrecido, güey 10 mil varos ¿10 mil varos? Pero son como de 70, güey ¡Me vas a matar, perro! Imagínate que estás en la t*** Y que a una de ellas le espera un paro cardíaco, güey Las viejitas No me llama la atención casi ¿Casi no? No Y los p*** me han ofrecido, güey ¿Cuánto han ofrecido? De 5 a 20, güey ¿5 mil a 20 mil varos? Ajá, pero ¿Y con eso te puedes comprar una motillo? Un diferente Ah, una mortálica ¿Una mortálica? Sí, güey, sin pedo Dejate de mamadas, Enrique ¿Y lo has hecho por dinero con las viejitas o con los vatos o no? Con los p***, güey ¿Y con las viejitas? Una que otra, pero como de 50, güey Ah, caray Eso sí me interesa ¿Y si se te para luego, luego, güey, o no? ¿Eh? ¿Se te para luego, luego, o no? El primer palo, güey, 3 horas ¿3 horas el primer palo? Es lo más que he durado, viejo, de un palo ¿Con una viejita? Machi Cálmese, pa, cálmese, cálmese